Buen día amigos y amigas, pues aquí andamos con otro nuevo video y pues creo que ahora sí se va a hacer lo de la vendimia ya mi mamá está echando todo el carro, de hecho ahorita no vamos a ir, ya van a ser las 10 y pues creo que sí se va a hacer, ahorita les voy a mostrar lo que está echando son las mismas bolsas que le mostré la otra vez mi mamá ya ayer lavó toda esa ropa, toda la lavó, tenía un tenderete de ropa y pues ahora sí se va a hacer de hecho ahorita no vamos a ir, porque vamos a ir a, como ya no sé si los comenté en el otro video que no se hizo, sí se hizo pero no se hizo la vendimia desde que íbamos a ir para el lado de Costa Rica para Patricia pero vamos a ir a vender a otros campitos, yo creo, no sé, me va a quedar planes, traiga ya la que va a vender y pues yo las llevo también, pero también se trata de que yo venda también y pues bueno, así que, pues quédense mirando que esto va comenzando y pues bueno, aquí ya está toda la ropa de Iren todas estas bolsas me va a vender o más? esta, esta no? he hecho los zapatitos chiquitos y los nuevecitos los brachitos y pues así está toda la ropa Iren, la otra vez no lleva tanta ropa afuera pero esta, es porque, pues fue de más y aparte pues está, está lavada no, he hecho el pan y los coriquitos ya hay aquí, hasta pan y corico llevamos, Iren, esto lo hizo, ayer no les subí fotos cuando se hicieron pero, Iren, una bolsa de coriquitos porque ya, a ver si nos dan comida o por no nos la vamos a llevar tan siquiera para cenar puro corico y comer puro corico de mediodía ni siquiera con café que nos den, no pedimos más y el pancito pues también este lo vamos a guardar aquí y este es el pan, miren pan con mucha con mucha, mucha ya saben ustedes, piloncillo pero ya saben como se dice en el rancho ya saben como se dice en el rancho lleva mucha, mucho, mucho piloncillo yo digo que no le pasa nada al güey y pues aquí es todo en la ropita cobija, mi sombrerito que ahorita todo empolvado y pues aquí ya pues estamos esperando nos queda muy temprano para llegar temprano son como las 10 y media ahorita para llegar ya como las 1 porque es cuando la gente sale a comedia y todo el show tan siquiera para que miren en la ropa o a veces gente de sábado la gente sale temprano algunos que no trabajan en el empaque y podamos ver a dónde nos vamos ahorita y a qué campo primero que nada, primero es llegar primeramente y pues ahorita vamos a ver qué show así que estén pendientes que vamos a ver cómo nos va así que ya nos vamos a ir y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y yo me tienen que dar mis parajolines, pues los 500 tienen que dar a mí. Voy a irte a ver que sale más, el sol está alto. Voy a irte a ver que más hay que esperar o si nos tornamos de otro campito. Y pues bueno amigos, aquí andamos en Costa Rica. De hecho aquí ando con mi primo. De este, pues no pude grabar ahí porque se me descargó el teléfono, pero fuimos al mentado toro, ¿verdad? Al campito y el toro que está enfrente. Y ahí se vendió bastante, la neta, la gente de ahí que son de allá del sur, de este, buena para regatearnos. De este tipo nosotros, pues la primera vez, pero pues se vendió bastante la ropa. La neta si se vendió bastantita, ya se consiguió para la gasolina y para unos taquitos. Y por ahorita aquí andamos porque vamos a ir a una misa, ¿sí no? Sí. Y pues aquí voy a dejar el video, plebes. Ahí no les grabé casi porque la neta se me descargó el teléfono y no traía el cargador en el carro. Y pues valió cacahuate. Y pues valió cacahuate. Tiene que ver de este. Y pues aquí vamos a esperar y le voy a poner un poquito de la fiesta, pues, para que no digan. A ver, porque también la mitad van a la fiesta, pues, a ver cómo sale. Así que, ahorita no voy a echar más al retiro. Y pues aquí vamos a esperar y le voy a poner un poquito de la fiesta, pues, a ver cómo sale el teléfono y no traía el teléfono y no traía el teléfono. Y aquí vamos a esperar y le voy a poner un poquito de la fiesta, pues, a ver cómo sale el teléfono y no traía el teléfono y no traía el teléfono. Y aquí vamos a esperar y le voy a poner un poquito de la fiesta, pues, a ver cómo sale el teléfono. Y aquí vamos a esperar y le voy a poner un poquito de la fiesta, pues, a ver cómo sale el teléfono y no traía el teléfono. Y aquí vamos a esperar y le voy a poner un poquito de la fiesta, pues, a ver cómo sale el teléfono y no traía el teléfono y no traía el teléfono y no traía el teléfono. ¡Seguimos, seguimos avanzando con más música, menos comerciales! Todos los papacheros del sitio Bueno sí, como no